Eso no es natural Ese está fuerte, ese eres tú, eh Espérate Hola, ¿qué pasa, gente? Estamos con la segunda parte del vídeo de Borrachos Fitness. Espero que os haya molado la primera parte. Esta es la segunda que es la continuación de las preguntas que hemos hecho en esta noche Pues nada, vamos con el vídeo La mejor forma de empezar a hablar con un chico o chica, bueno, que os mole como una técnica infalible Digamos. A ver, supongo que si no sabes utilizar una máquina, pues... Claro, ayudarte ¿Sabes utilizarla? O que vea que lo haces fatal y te diga Aconsejarte de un ejercicio Está guay. A ver, pues te esperas al día que le toque piernas y cuando la sentadilla tal le dices, métele peso tal Y cuando ya no puede más, yo te ayudo Le restriegas todo el cebollón. He tirado una máquina y decirle, perdona, ¿estás usando aquella máquina de allá? ¿Sabes? Que te diga, no, tal Ah, vale. Y ahora saca conversación. A mí me parece mejor meterte en sus duchas. Sin ser directamente. Meterte en sus duchas Y la mujer, hermano, tu casa tus cosas Y no ligues al gimnasio Claro, ¿el gimnasio a qué se va? Ponerse fuerte uno Claro, exacto. ¿Cómo se hace esta máquina? ¿O cuántas horas te quedan? Esa es buena. Esa es la mítica Esa es la que usan los tíos de normal En plena ver la técnica, en plan, ¿cómo se...? Sí. Al gimnasio se va a entrenar. Yo creo que si le entrarías con un buen pecho así a una mujer La de turnar Claro. La de turnar es clave Es poder y ya está, olvídate. O directamente ir a preguntarle Es que tampoco te come Y dices, oye, ¿necesitas ayuda? O ¿cuántos kilos subes? O lo que sea Claro, te pones y ahí ya... Es que da igual lo que preguntes y es que olvídate Ya tienes el no O estás al sí y ya está. Yo si estoy en un gimnasio y a una chica que me gusta Pues la vacilaría un poco, ¿no? Le diría, mira a ver si te pones dos kilos, ¿sabes? ¿Le dirías eso? Claro, le diría, ¿pero dónde va a reventar? No, no, no Pues no, siempre hago la misma Porque como tengo cuerpo escombro Yo siempre hago de principiante, ¿sabes? Entonces le diría, yo es que acabo de empezar Y estoy un poco perdido, ¿no? Me podía guiar un poquito Yo al gimnasio no voy a ligar Yo le preguntaría que cómo se hace un ejercicio Esa es buena Literalmente que se me caiga una pesa encima Y vengan a ayudarme Yo creo que viene todo el gimnasio, ¿verdad? Pregúntale, pregúntale sobre todo, rollo ¿Cómo se hace este ejercicio? ¿Me ayudas? No, yo le ayudaría ¿Me ayudas en el press de banca? O que como Ay, se me cae una pesa ¿Me ayudas en el peso muerto? Claro ¿Me ayudas en la ducha? ¿Me ha caído el jabón? ¿Me lo recoges o qué? Esas son muy directas, pero vale Yo siempre te ayudo Te ayudo en el entrenamiento Te hago lo que quieras La pregunta, ¿cuál es? Te hago pasar por el dueño del gimnasio La pesa esta se utiliza así y tal Te recomiendo Me gusta practicar bien Porque primero ¿Por qué estamos en el gimnasio? Hacer Sentadillas 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 Os voy a enseñar unos físicos y me vas a decir, ¿natural o no? ¿Ok? El primero No, con lo que tú has dicho No, ni de coña Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Eso no es natural Es una chica Es un chico, es un chico Natural Ah, eh Eh, miro de espinas Natural No, natural Natural Sí No es natural Espérate No es Puede ser natural muy trabajado No es Yo creo que sí Como una genética y tal Yo creo que sí Que puede ser natural No es No es Yo creo que puede ser natural Ya ni cómica Sí que parece, ¿no? Yo creo que sí Parece Sí Sí, sí Es un chico Natural ¿Es natural? Es un chico No, no, no Esa llevo más a este oído Que la Kim Kardashian No me gusta No, eso No, que no Eso no tiene nada que ver Porque cuando ¡Calla! No, 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 tía Cuando entrenas Pues a lo mejor se te marca así Esa vena no es natural Que no, que no, hija Tú miras el de cuerpo A ver Y el fotógrafo tampoco Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que no ¿Por el fotógrafo? Yo creo que no Ni sabes No, no, ni a las venas Si, le conozco también Sé quién es Sí Natural, ¿no? Confirmamos, natural A ver, a ver Siguiente foto Ah, pero no nos dices Innatural ¡Ah, no, 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 no! Eso me parece horrible, chaval Horrible Omae wa mou shinde iru ¿Nani? No, 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 no Es que es usted Es Zemum Zemum es con trampas Pero es el dios O sea, quiero ser su novio No, 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 no Yo creo que sí, eh No, tía, no Que sí que hay gente Que escucha que no Que eso no es natural Imposible Es imposible que sea natural No, 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 no Ese me lo ha ganado, ¿no? Ese no hay ninguna duda, ¿no? Este, este es demasiado de germinación ¿Ese sí que es natural? ¿Se pincha? No, 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 no Ese se pincha, vamos No es natural Ese se pincha, vamos Hasta el agua Que me pase la dosis El jefe El que ha gastado en la gana A ver, yo es que veo Olimpia solo de fondo Y ya sé que este pavo se pincha Seguimos Va a ser al revís Este sí Es natural Es natural Es natural Es que no lo podéis encontrar ahí en AQ A ver A ver, a ver A ver Ojalá Gente, vamos a encontrar a David Leid en acuarela Sí, toma, yo soy proteína o algo Sí, pero Las proteínas se hacen mucho Y he oído una cosa que se llama creatina también Que eso Esto se lo echan ahí Esto es lo que me he hecho en el pelo, tú David Leid Tú te la sabes, eh Tú estás puesto, eh Ese no es natural tampoco Yo pienso que no es natural Pero es un máquina Yo creo que sí Yo diría que sí El pavo es así Yo no entiendo de una mierda eso Yo te digo Claro, pero eso es lo que cuentas O sea, tú viéndolo dirías Este tío puede ser natural, ¿no? Anda que no Ese sí Ese no se dopa Yo creo que ese no se dopa Ese no se dopa No se dopa, ¿no? Uy, ese se dopa, ¿es que lo ha dicho? No lo sé, no lo sé No, no, no se dopa ¿Tú crees que se dopa? Un poquito Lo has dicho que sí a los tres Este también no está Este no, ese está en el rito, ¿no? Este, este ¿No? Se nota Ese tiene mucho bice Se nota por las venas Por las venas Un montón de físicos ¿Sabes lo que quiero decir? Natural, natural Pero pasa a Instagram Las venas son bastante naturales De aparecer un físico natural Pero está pinchado igualmente Está pinchado Pero está muy bueno el hijo de puta Vamos Este quiero que observéis muy bien, ¿vale? Por favor Quiero que observéis muy bien, ¿vale? Por favor Natural 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 ¿Con esos hombros? ¿Qué le pasa aquí? A ver, igual ¿Han nacido los hombros? Es que no veo, no veo A ver, espera Mira esta espalda Mira esta espalda Natural ¿Ese eres tú? ¿Lo ves si quieres? Natural pero muy chetao, ¿no? A ver Está muy chetao, ¿eh? ¿Qué dirías? Yo diría que cuánto levanta el sentadilla, va Voy a decir natural, va Porque me está entrevistando Ese que se va a dos pa No sé, dos pa Es que la gente es muy rara, ¿eh? No sé Vale, pues no Yo creo que ese chico es natural, ¿eh? Creo yo A ver Natural pero vamos, cien por cien Cien por cien Cien por cien También tengo que llevar horas No, lo veo especial, ¿eh? Lo veo especial, ¿eh? Espérate Espérate, ¿eh? Cuidado No, no, no Hace el gimnasio este Ahí va este Ahí va, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Yo Mira ¿Qué estás viendo? Mira, mira, hombre, ¿eh? Es un ATS, ¿eh? Yo creo que no lo hace Yo creo que no lo hace Natural Es el que pesa en volumen ¿Qué, si, si? Esa está en volumen Está en volumen, está en volumen Es el que es el que es la definición Cualquier hombre de Tinder hoy en día Es la definición Quiero que sea más natural rollo así Que sea más definido Porque es un exacto No, no me gusta tanto Aún no llego de definiciones Claro, ese volumen Es muchísimo más atractivo Porque sabes que es más natural Y más Claro Se vienen cositas Después del volumen, ¿eh? Todos los cuerpos son válidos Muy bien Exacto Cualquier foto de Tinder ¡Royente! Cualquier foto de Tinder hoy en día Hay mucha gente, muchos tíos específicamente Que toman sustancias químicas Y dicen que son naturales Para, por ejemplo, vender una cosa y tal y cual ¿Creéis que eso es bueno? Que digan que son naturales cuando toman realmente No, porque te están mintiendo Y si tú te tomas eso Te crees que vas a ser así ¿Qué haces vendiendo algo que no es así? Que si, por ejemplo Haces lo que él hace Vas a ponerte como él, pero en verdad está tomando, ¿verdad? Claro, claro, te están mintiendo Y no vas a conseguir eso Un fantasmón, la verdad Exacto, yo también opino lo mismo Sí, pero también imagino que puede ser por los patrocinios que tenga ese influencer Y de ahí que no lo quiera mostrar Claro, el público también puede ser Es como que se quiere llevar mérito de que no es natural Ay, de que es natural, pero no lo es Y es como que te estás engañando a ti mismo también Lo odio Por mentir En plan, no creo que tiene que ser realista con el mismo Es que es un poco falso, ¿eh? En plan, ¿por qué tienes que mentir? En plan, no cuesta nada ser honesto Exacto Y más hoy en día que la gente acepta más cosas A mí O sea, algunos se drogan con cocaína Pues oye, cada uno Que cada cual haga lo que quiera Exactamente Pues ya sabéis, chicos Por estereotipos Por estereotipos Sí, o a lo mejor porque van a cazar alguna competición O algo Pero siempre tendrían que tener sus pautas Yo creo que lo esconden Porque la gente como nosotros Que no tenemos presupuesto O tenemos cosas para conseguirlos Mienten porque nosotros Que somos de clase baja Lo vemos y decimos Coño, podemos conseguirlos sin gastarnos pasta Luego te das cuenta Que cuando se hacen famosos Compiten ya Pues muchas veces Pues ya se sabe que se pincha Pero yo creo que lo hacen para captar público Yo creo que tiene un poco de complejo en ese aspecto Prefiero diez mil veces Que no seas definido Y que seas natural Que que seas una puta mierda definido Porque es que de verdad Que lo que importa está Yo prefiero que sea definido Pero no mucho Todo natural y nada artificial Lo que importa es la polla Contigo como quieras Lo que importa es la personalidad Hijo, si tienes un cuerpo de diez Una personalidad de cero Pues ahí te quedas Tal cual Pues ya está Ahí lo tenemos Bueno, espero que os haya molado La segunda parte Si os mola este tipo de contenido Nada, dadle a like Suscribíos Compartid si queréis Podéis comentar un poquito más de ideas Más preguntas que podamos hacer Nos podéis seguir en las redes sociales Ya sabéis Ahí van en Instagram Y su YouTube Lo pondré ahí en la descripción Y a mí también Instagram Y mi canal propio